Representando a la chuteñera, papi. Vizquilla, achailla, vizquilla, achailla, hués, no brilla, hués. Ay, ay, ay. ¿Cómo baila el gerardín de serpa? ¿Esa vueltecita? ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Ah, para ti, Kevin! ¡Vamos, vamos, Santiago! ¡Vamos, Luis! ¡Dulce! ¡Vamos, Rosmery! ¡Vamos, Borja! ¡La familia Borja Marja! ¡Vamos, Ruso! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Caramelo! ¡Chocolate! ¡Así soy yo! ¡Achaillaguas! ¡Achaillaguas! ¡겠� Culture! ¡Esa cadernita! ¡Esa cinturita! ¡Muémelo! ¡Muémelo! Ay, 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 ay Ay, qué rico Para Karen Palomino Re, 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 respaldadito Re, re, respaldadito De costadito es más rico ¡Qué rico! ¡Cabida el santo! 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 ¡Arriba, arriba, 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 pues! ¡Ahora! ¡Cabida el santo! ¡Apargo el trabajo! ¡Cabida el santo! 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 ¡Arriba, arriba, 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 suba, 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 sub ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, saludos, Mario! ¡Aprovechamos el silencio! ¡Saludos! ¡Ay, borracho! ¡Esto! 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 ¡Ay, ay, ay! Se fue la lucha. Pero nosotros seguimos bailando, gozando con los internacionales, hermanos Aguirre, Suma Huaita y los traviesos de filmaciones A1.